Los jóvenes estamos listos. Itzcoatl Jiménez Itzcoatl Jiménez Vargas, coordinador del foro de jóvenes en el cambio de rumbo por Tabasco, señaló que los verdaderos ninis son aquellos que no entienden lo que pasa ni reconocen que la juventud está lista para dar la batalla por el cambio que requiere el país y el Estado para mejorar, pues más allá del espacio específico donde cada uno de nosotros ha decidido ejercer su acción, hay algo que nos une y engarza nuestras voluntades la posibilidad del cambio verdadero. Al dar la bienvenida a Arturo Núñez, candidato de la izquierda tabasqueña al gobierno del Estado al foro de los jóvenes, Itzcoatl Jiménez Vargas aseguró que esta nueva generación ha aceptado el reto de reconstruir el sentido de lo posible, hemos reconectado con la política, pero no hablo de la política que se refiere solo a los partidos o los procesos electorales, yo hablo de la política que se escribe con mayúsculas, hablo de un quehacer fundamentalmente humano, abundo. En este mismo sentido, Itzcoatl Jiménez Vargas, preciso que reconectaron la política es reconectar con nuestra vocación de servicio, es reconectar con otros seres humanos, es hacernos cargo de quienes habitan junto a nosotros, este mundo y este Estado, que es el mismo para todos. Por su parte, Arturo Núñez sostuvo que su gobierno garantizará a los jóvenes el pleno respeto a sus derechos humanos de naturaleza civil, política, económica, social y cultural, reconociendo sus necesidades específicas y su diversidad. Ante un auditorio lleno a su máxima capacidad, el abanderado izquierdista Núñez Jiménez manifestó que en los programas y las acciones de su gobierno, se incluirá la perspectiva de los jóvenes a favor de su desarrollo integral, atendiendo de manera especial a los que se encuentren en condiciones de pobreza y marginación, las madres solteras y los que tengan algún tipo de discapacidad. En el foro también participaron como panelistas los jóvenes Juliana Celorio Terán, Pachela Gaudiano, Julia Isabel Martínez, Monserrat Hernández, Perla Díaz Taracena, José Ángel Hernández y Pedro René Mazariego.